Las energías renovables están cada vez más establecidas en Aragón. De hecho, su implantación en la comunidad se puede comprobar en el Parque Tecnológico Hualca, que desde hace menos de un año cuenta con una hidrogenera para vehículos. Hoy la ha visitado el piloto de Fórmula 1, Pedro Martínez de la Rosa, y allí ha conocido los nuevos proyectos en los que están trabajando los técnicos. Como es un gran embajador de los proyectos de automoción y de otros proyectos que estamos haciendo en Aragón, espero que esto sirva para ayudarnos a posicionar, en este caso, Huesca, el Parque Tecnológico Hualca, y como no, la Fundación del Hidrógeno, por allá por donde va, que va a muchos sitios muy importantes, y por eso le agradezco especialmente que esté con nosotros. Impresionado, sobre todo porque lo que tengo claro saliendo de aquí es que se están avanzando al futuro. Yo creo que el hidrógeno va más allá, va más allá. Entonces, ¿por qué no dentro de 15, 20 años tendremos la Fórmula 1 potenciada por una pila de combustible de hidrógeno?